¿Y hay que peronizarla, la campaña? Yo creo que sí. Así concretamente, sí. ¿Por qué? Lo hemos hablado con el Intendente, porque me parece que son los votos del peronismo que le va a dar el triunfo agarro en octubre, para que, bueno, obviamente, siga por cuatro años más. ¿Van a ir por los votos de Tolosa Paz, por ejemplo? Mirá, sin, obviamente, ninguna chicana política, creemos que hay mucho peronismo que hoy no estaría votando a esta candidata. Esa es la información, la tenemos nosotros, la trabajamos. El peronismo sabe de esto. Y sobre eso estamos trabajando y, bueno, estamos, obviamente, hablando con todo el peronismo. Me parece interesante el planteo que ella hace para arrancar y patear el tablero, decir esto, hay que peronizar, y había que peronizar. ¿Cómo lo analizaste? Porque no fuiste candidato, y por ahí la ves distinta, ¿no? Desde afuera se ve de otra manera. ¿No es tarde? ¿Este búsqueda de peronismo en la campaña? No, 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 para nada. Para nada, porque el peronismo tiene un importantísimo, obviamente, fue a nivel nacional, en el país, en la provincia de Buenos Aires, y por qué no se va a dar, obviamente, acá en la ciudad de La Plata. Creo que tiene mucha importancia el peronismo en estas elecciones generales. Obviamente, respetando, sobre todo, lo que se ha dicho en la zona. Eso es sobre todo. Gracias. 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 Gracias.